en este vídeo tutorial vamos a ver el funcionamiento de la wiki del aula virtual pero a través de grupos para ello primero en el aula hemos creado una serie de grupos en este caso dos en el primero de ellos tenemos a los alumnos 1 2 y 3 y en el grupo 2 a los alumnos 4 y 5 nosotros podríamos limitar la wiki a un grupo a través de las restricciones de acceso que tenemos aquí pero si lo hacemos de esta forma lo que estamos haciendo es simplemente una limitación para que puedan entrar o no a esta wiki pero si por ejemplo tenemos 10 grupos en clase vamos a tener que crear 10 wiki cada uno con esta limitación de tal forma que la forma más natural de utilizar una wiki por grupo sería con la opción que viene por defecto para esta función que es dentro de ajustes comunes del módulo utilizar modo de grupo en primer lugar vamos a ponerle un nombre a esta wiki y vamos a ver por ejemplo que la primera página se llame portada bien en modo de grupo por defecto no hay grupo sería como la usaríamos de forma global es decir si tenemos 15 estudiantes en el aula los 15 pueden colaborar y trabajar esta wiki en grupos separados vamos a tener por un lado un grupo y otro es el grupo 1 y 2 en este ejemplo y no van a poder ver los contenidos trabajados por cada uno de los grupos y con la segunda visión la opción la de visibles sí que si bien va a estar separados si van a poder ver los contenidos generados por cada uno de los grupos nosotros como docentes vamos a tener también de forma sencilla una interfaz para ver qué es lo que están trabajando los distintos grupos bien vamos a dejar de momento grupos separados y vamos a crear la portada tenemos formato html y aquí ya vemos que aparece la opción de grupo vamos a crear las tres páginas la de todos los participantes portada para todos así explicativo para que quede más claro y aquí estamos en la pantalla de trabajo de la wiki y tenemos grupos separados aquí a la derecha si ahora voy a grupo 1 pues no está creada la página para el grupo 1 por tanto la voy a crear y portada grupo 1 para que quede más claro también y me quedaría crear la página de inicio de grupo 2 pues portada grupo 2 bien si me voy al mapa como docente tengo la portada y dentro de la portada vemos las distintas páginas para cada uno de los grupos en este caso son separados bien si yo ahora accediese como un estudiante como vemos aquí alumno 5 el cual pertenece al grupo 2 recordemos el alumno 1 2 y 3 pertenece al grupo 1 y 4 y 5 al grupo 2 directamente este estudiante se va a encontrar ya la portada del grupo 2 vale ya el sistema sabe que tenemos la configuración de grupos separados y sabe que este estudiante lo hemos dado de alta está en un grupo llamado grupo 2 y yo a esta configuración es decir a las personas que fuese en el grupo 2 ya les cree su página correspondiente que le he puesto este nombre vale entonces este estudiante no puede cambiar de pantalla como vemos aquí está en el grupo 2 si se va al mapa tampoco va a poder cambiar a las demás portadas y lo que puede hacer es pues empezar a trabajar con sus compañeros en esta página podemos poner página 1 página 3 y a continuación va creando va creando va creando pues los enlaces y necesita pues va a ser un trabajo más amplio pues va creando lo que vaya necesitando y necesita una serie de páginas porque va a tener varios apartados la wiki y pueden ir trabajando si yo como docente vuelvo a mi pantalla vale Alberto vuelvo a acceder a la wiki cuando ya los estudiantes han empezado a trabajar yo como docente tengo este desplegable aquí y puedo ver todos los participantes es decir la página para todos los participantes que en este caso en este ejemplo no la va a utilizar nadie pero es necesaria crearla y vamos a tener la wiki del grupo 1 que de momento no se ha trabajado y la wiki del grupo 2 dentro de la wiki del grupo 2 ya vemos que han trabajado la portada y veo que ya incluso han creado la página 1 voy a ver quién que estudiante ha empezado a trabajar pues en el grupo 2 en la portada voy a ver quién ha trabajado la portada pues ha sido el alumno 5 muy bien ahora veo que crearon la página 1 dentro de la página 1 del grupo 2 que lo veo aquí que estamos en el grupo 2 me voy a historia y veo que la creo el alumno 5 bien de esta forma podemos tener en una única wiki wiki para dos grupos como en este ejemplo o para 16 grupos si tengo 16 grupos en el aula virtual y lo tengo todo agrupado de una forma muy sencilla en un único recurso vamos a ver la otra opción la de grupos separados perdón la de grupos visibles voy a simplemente cambio la opción guardo los cambios y lo muestro yo como docente no voy a percibir ningún cambio pero como estudiante voy a volver al alumno 5 del grupo 2 vale va a acceder a la wiki y ahora sí que va a poder moverse tanto al grupo 1 como incluso va a poder ver las páginas que tengamos para todos los participantes cosa que antes no salía como grupos visibles ahora este estudiante bueno este y todos los estudiantes de cualquiera de los grupos van a poder ver la página o páginas que creemos dentro del apartado de todos los participantes en cuanto al grupo 2 va a seguir igual yo pertenezco a este grupo 2 el alumno 5 va a poder editarlo, trabajar y demás y en cuanto al grupo 1 lo que va a poder es visualizarlo no va a poder editarlo vemos aquí que no aparece la pestaña de editar pero sí que va a poder ir viendo toda la evolución de este wiki que están elaborando las compañeras y compañeros del grupo 1 resumiendo podemos trabajar con la opción de grupos de una forma mucho más eficiente con la funcionalidad de modos de grupo sin tener que recurrir a la opción que sería una alternativa de restricciones de acceso la cual en este caso no va a aportar ventajas porque tendremos que crear tantos wikis como grupos tengamos y añadiendoles esta restricción recuerden que si tienen cualquier duda al respecto pueden contactar con la unidad para la docencia virtual no va a aportar ventajas no va a aportar ventajas no va a aportar ventajas y la cual es la cual es lapa y la cual es la cual es la cual es la ciencia virtual